Pedro se comió un mame y la pespa se la tragó Que Pedro se murió, la pespa que lo mató Que Pedro se cerrabó, la pespa que lo mató La pespa se le atrancaba y se le salió a toda la baba tan grande Que era la traba que el po, pero Pedro no hablaba La pespa se le atrancaba y se le salió a toda la baba tan grande Que era la traba que el po, pero Pedro no hablaba Algunos se preguntaban de que Pedro se murió Y yo lo que le contestaba, la pespa que lo mató De que Pedro se murió, la pespa que lo mató De que Pedro se cerraba la perpa que lo mató Algunos me preguntaban de que Pedro se murió Yoló, que le contestaba la perpa que lo mató Algunos me preguntaban de que Pedro se murió Yoló, que le contestaba la perpa que lo mató De que Pedro se murió La perpa que lo mató De que Pedro se cerraba la perpa que lo mató De que Pedro se encantaba y que le salió pa' la baba tan gran De que era la traba que el postre Pedro no hablaba La perpa se le encantaba y se le salió pa' la baba tan gran De que era la traba que el postre Pedro no hablaba Algunos me preguntaban de que Pedro se murió Yoló, que le contestaba la perpa que lo mató De que Pedro se murió La pepa que lo mató ¿De qué Pedro se trató? La pepa que lo mató La pepa que lo mató